La multitud se reúne alrededor de la Basílica del Santo Sepulcro. Peregrinos de todo el mundo ortodoxo, Serbia, Rusia, Bulgaria, Rumanía y, por supuesto, del Patriarcado Griego de Jerusalén, han venido a celebrar el Sábado Santo. En este día la piedad popular y la liturgia se superponen, y el antiguo rito del lucernario, que los católicos latinos celebran hoy al inicio de la Efigilia Pascual, está cargado de elementos culturales que expresan pertenencia e identidad. Una gran celebración ecuménica, la del fuego sagrado, en la que todas las iglesias ortodoxas participan en la misma celebración. El Patriarca Griego entra en el Santo Sepulcro y, tras dar tres vueltas al edículo, entra en la tumba de Jesús. Durante el Reino Cruzado de Jerusalén, el Patriarca Latino presidía el rito. A partir de allí, el fuego santo comienza a extenderse primero por toda la Basílica, donde los patriarcas y obispos de las demás iglesias son los primeros en recibirlo, y luego por toda Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Esta llama llegará a todas partes, a Moscú, Atenas, Belgrado. La Pascua incendia la historia. Cristo, luz del mundo vencedor de la muerte, llega a cada hombre a través de sus miembros, que son cristianos. Su Santa Iglesia, iluminada por la presencia del Resucitado que camina con ella y nunca la abandonará. Una celebración muy emocionante, la del Sábado Santo Ortodoxo. Una celebración ecuménica, en la que el Señor de la Vida se presenta como la luz que ilumina a cada hombre. Y este es el significado del lucernario, que se repetirá en todas las iglesias del mundo. Un anuncio pascual de la victoria de Jesús, que nos trae de nuevo a caminar en la luz. El amor eterno e infinito de la Santísima Trinidad.